Este es un juicio en defensa de la democracia, de la democracia española. Nadie está por encima de la ley y por ello actuar al margen de la legalidad no puede quedar impune. No es el independentismo lo que se enjuicia. No es el proyecto político soberanista el objeto de este proceso. Son los gravísimos hechos que acaecieron, particularmente en los meses de septiembre y octubre del año 2017, el objeto de este enjuiciamiento. Pero solamente hubo dos heridos graves. Uno que padeció un infarto y fue atendido por el jefe del dispositivo policial para que fuera llevado al hospital y otro que reció un pelotazo de goma, una pelota de goma en el ojo, después de lanzar una valla metálica contra la policía. La responsabilidad de los hechos violentos que se produjeron el 1 de octubre en los diferentes centros donde se votaba no creo que deba ser atribuida a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino a quienes, conociendo la legalidad de todo este proceso y del referéndum, movilizaron a miles de ciudadanos que, como ya he dicho con anterioridad, como muros humanos, impidieron la legítima actuación policial. No solamente pretendían ejercer el derecho democrático al voto. Efectivamente, el ejercicio libre y con todas las garantías de ese derecho es una de las bases del sistema político, pero, y es algo elemental en el ámbito de las democracias desarrolladas, el derecho a votar no se ejerce cuando un grupo de ciudadanos o un colectivo de ciudadanos lo desee, es decir, en cualquier momento, de cualquier manera o sobre cualquier aspecto, sino cuándo, cómo y sobre aquello que establece el orden jurídico. Bueno, recordemos al precedente del año 2005. El lendacario del Gobierno vasco, señor Ibarreche, presentó en el Congreso una proposición de ley del Estaduto Vasco Asociado, en la que se reconocía el derecho a la autodeterminación del País Vasco. Fue sometido a debate y a votación y fue rechazado. Pero parece que el ejemplo no ha cundido.